¿Qué tal amigos y amigas de la comunidad en Vida de la Chilena? El día de hoy voy a estar doblando al español esta entrevista. Ayúdame con un like para que este video pueda surfear las olas de YouTube y así acercar la palabra de los mejores jugadores de la liga a la comunidad hispanoparlante. Coméntame aquí abajo qué jugador te gustaría que hiciera una entrevista, así que espero que se lo disfruten. Jimmy, pese a que Denver lanzó sobre el 50%, ustedes lo mantuvieron 12 puntos bajo su promedio de anotación en los playoffs. ¿Qué crees que puede sacar de ahí defensivamente? Hacer eso de nuevo, quizás contenerlos bajo 12 puntos menos, esperemos poder ganar un partido. Y eso es, no importando cuántos puntos ellos anoten, nosotros tenemos que anotar más, conseguir frenar más al rival, jugar más fuerte, hacer las cosas de la manera correcta. Nosotros estamos bien, nosotros realmente lo estamos, estamos muy calmados, estamos muy unidos, tenemos aún tanta confianza, no se va a ir a ningún lado, vamos a creer uno en el otro, siempre, no importando qué suceda, de local, de visita, y aún así conseguiremos cuatro victorias. Álvaro Martín, NBA Latinoamérica y NBA México, no hay dos situaciones que sean iguales. Ustedes han pasado por una montaña rusa en estos playoffs. ¿Qué sucede cuando un equipo gana tres juegos seguidos, pierde tres juegos seguidos? ¿Cómo es el ecosistema entre los jugadores? Olvidémonos de los entrenadores. ¿Cómo hablan entre ustedes? ¿Quién toma la palabra? ¿Quién escucha? ¿Y cómo eso resulta? ¿Prepararlos para el siguiente partido? No importando si pierden o ganan. Yo creo que no hay que decir mucho la verdad, realmente lo creo. Estando abajo 0-3, estando arriba 3-0, tienes que conseguir la cuarta victoria. Así que nunca se acaba, no se puede dar por muerto a nadie hasta cuando consigues la cuarta victoria. Cuando consigues la cuarta se acaba, así que estando 0-1 abajo, nosotros sabemos que vamos a llegar a cuatro victorias. Nos estamos riendo, sonriendo, sabiendo que podemos jugar mejor, vamos a jugar mejor, tenemos que ser mejor si queremos ganar. Así que no hay que decir mucho, se trata de lo que haremos.